¿En el nombre de Kirchner tiene fecha de vencimiento? No, yo creo que no hay fecha de vencimiento. Hay un proyecto nacional y popular que se expresa en cada tiempo, en cada coyuntura, en cada momento de la historia. Y ir con la boleta de un candidato que se dice pertenecer o que haya pertenecido a la fila del peronismo no significa que esté a tono con el tiempo y con la historia. Yo creo que si sos peronista sos kirchnerista, definitivamente. Creo que Néstor es el emergente de un pueblo que expresa y que ha expresado sobre todo su frustración rompiendo la cultura del sistema en el 2001. Y de esa manifestación surge un representante, un emergente del pueblo que es Néstor Kirchner, como es usted Perón en el 1945, producto de años de frustración. Creo que los pueblos generan esa posibilidad de construir su propia historia. Y Cristina encara un tercer mandato del gobierno nacional y popular. Nunca había pasado en la historia de la Argentina, como nunca. Estamos frente a un desafío político-institucional muy grande. Siempre el sistema o el poder tuvo las herramientas, muchas veces recorriendo el Estado, para interrumpir los procesos democráticos. Hoy la madurez de nuestra sociedad, la profundidad de nuestras instituciones, la calidad institucional de la Argentina, permite que la democracia no se vea interrumpida groseramente por los golpes de Estado. Y el pueblo puede expresar el día domingo un tercer mandato. La Argentina estaba en el fondo del mar y está en el asfalto. Lo mejor es cuatro índices a los que vienen. Y el proyecto nacional y popular va a seguir teniendo la posibilidad de construcción política. Por eso para nosotros, para fortalecer estos próximos cuatro años de gobierno, es muy importante el fortalecimiento de los espacios políticos que están en el proyecto nacional y popular por convicción, como es el caso de la compañía de México. Por eso estamos aquí, por eso seguimos muy atentamente la construcción política de San Fernando, por eso entendemos que hay otros sectores que especulan y que un día están con uno, otro día están con otro sin ningún tipo de inconveniente. Y este es un tiempo, desde la llegada de Néstor, es un tiempo donde la convicción está por sobre la conveniencia. Y la construcción política es una construcción de confianza. Se construye en confianza porque para enfrentar a esos adversarios de la justicia social que tienen sus representantes en un sistema de poder histórico en la Argentina, se necesita de ir con sectores, ciudadanos, compañeros, que estén dispuestos a dar esa batalla. Entonces, como es una construcción de confianza, nosotros nos reconocemos entre los compañeros, por eso hoy estamos en San Fernando, como el compañero Amiero, y sabiendo de la gran construcción política que tiene la militancia del distrito y la gran pertenencia a estos pasos que conduce nuestra Presidenta en la Nación, que tiene un gran gobernador como la ley de Néstor. Usted va a mencionar... Usted va a mencionar...